Diputada, por favor, si tiene una pregunta, adelante. Yo tengo dos muy pequeñas preguntas que quiero hacerle al doctor Raúl Tortolero. La primera es, dice, muchas cosas se están repitiendo de la guerra cristera, entonces yo quisiera preguntarle cuáles son aquellas cosas que nosotros tendremos que mirar como ya elementos que se están repitiendo de la guerra cristera. Y la siguiente pregunta es cuando habla acerca de los ataques de las mujeres hacia los templos. Y la verdad es que aquí hay una mezcla, y justamente en el tema de supremacismo de mujeres, sí hay una agenda, sí hay una lucha muy radical de un sector de mujeres, pero se alcanza a mezclar como río revuelto con la injusticia real que viven muchas mujeres en México, la desaparición, la trata de personas, la violencia indiscriminada, las violaciones, o sea, es como un río revuelto a ganancia de pescadores. Y a mí me encantaría que usted pudiera clarificar por qué por historia se ha juzgado a la iglesia y se acusa de alguna manera a Dios, a la fe, como si se oprimiera a la mujer. Pero creo que aquí sí sería importante un espacio para clarificar y poder crear esa vertiente, porque está muy revuelto comunicacionalmente. Esas son las dos preguntas. Gracias. Claro que sí. Bueno, toma un poquito de tiempo, pero voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Sí, es una cuestión importante. En el PAN hay una tradición de lucha de mujeres por sus derechos, esto está muy claro. El PAN se funda en el 39 y las mujeres pueden votar hasta los 60, o sea, ¿no? O sea, sí hay una tradición para que la mujer pueda ser realmente igual ante la ley que el hombre. Pero eso es una cosa, eso es una cosa que todos tenemos y amamos a las mujeres, a nuestras mamás, esposa, hijas, compañeras de trabajo, en fin, o sea, respetamos mucho a las mujeres. Pero hay otra cosa que es el supremacismo feminista, hay que distinguir las dos cosas. Voy a decirlo muy en síntesis. El supremacismo, una mujer dentro del supremacismo feminista, o sea, una supremacista feminista, podría tener este tipo de diálogo con una mujer, digamos, con valores cristianos. La mujer supremacista le diría, yo soy superior que tú, porque yo ya me liberé de todo. Yo no soy una esclava como tú, tú eres esclava, eres esclava de Dios, yo no creo en Dios. Eres esclava de la religión, yo no creo en la religión, ya me liberé. Ese es el opio del pueblo. Yo ya me liberé del Papa, no creo en el Papa, ni tampoco en los pastores, ni en los sacerdotes, ni en nada. Tampoco creo en la familia, ya me liberé de la familia. La familia es un cuento para, como decía Simone de Beauvoir, uno de los pilares del feminismo. Decía Simone de Beauvoir, en una entrevista a un alemán le decía, no basta con una revolución proletaria de pobres contra ricos, en donde hay que acabar con el capitalismo. Después de eso, habría que hacer otra revolución más, en donde se pueda abolir la familia, la familia natural. ¿Por qué? Porque el hombre en esa familia es el opresor, ahí se están perpetuando los esquemas del capitalismo, nada más que ya no es el capitalista contra el obrero, el patrón contra el obrero, sino el hombre de la familia contra la mujer, la mujer es la oprimida, la esclava. Entonces hay que acabar con la familia, no sirve para nada. Y entonces, aboliendo la familia, tú puedes tener relaciones con quien sea, a la hora que sea, libremente, vivir tu sexualidad libremente, con todas las consecuencias que tiene esto. Y para eso, apoyando esta tesis, vino la píldora, la famosa píldora, etcétera, etcétera. Y además la agenda del aborto, que además es malthusiano esta agenda, es para control de la natalidad, etcétera. Pero eso es el supremacismo feminista, ese sería el diálogo que tendrían una y la otra. Ahora bien, nos preocupa que haya mujeres agredidas, pues claro que sí, que haya mujeres asesinadas, claro que sí, por supuesto que sí, el tema no es ese, por supuesto que debemos amar y proteger a la mujer en todo momento, pero aquí hay un detalle, el detalle es que esto, digamos, tiene ciertos puentes con la ideología de género. Entonces, no hay que verlo como una cuestión de género, ideología de género, política de género, todo de género. Y saben qué, es que estas cuestiones de dividir a los hombres y las mujeres siempre son perniciosas, son parte del supremacismo feminista, son parte del marxismo postmoderno, esa es la verdad. O sea, es para dividirnos, tengamos una perspectiva de familia, en la familia caben todos, el papá, la mamá, las mujeres, las hijas, los viejitos, todos caben en una perspectiva de familia. La perspectiva de familia une a la gente, une a la sociedad, la perspectiva de género divide, por eso tenemos que estar en contra. Además, cuando dicen género, automáticamente es las mujeres. ¿Qué otra cosa tiene de malo esta de la ideología de género? Me voy a tomar un minuto más, si me permiten, porque esto es muy importante. Por ejemplo, las mujeres dicen, bueno, pero es que hay muchos hombres, hay muchos hombres ya en la Cámara de Diputados, tiene que haber mujeres. Ok, entonces vamos a hacer una ley que sea 50-50, o sea, es una cuota, cuota, ¿no? Y esto es un peligro, esto abrió la puerta a algo muy peligroso, porque entonces vienen los de la banderita del falso arco iris a decir, bueno, pero nosotros tenemos un cierto porcentaje en la población, también queremos una cuota. Así como las mujeres son la mitad del país, también nosotros somos un porcentaje, no importa si es el 5 o el 10, también queremos estar ahí, pero no es… O sea, la gente que está en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados, en cualquier puesto legislativo y de gobierno en general, de cualquiera de los tres poderes, no debe estar ahí por su pene o por su orientación sexual o por su vagina, debe estar ahí por sus capacidades, por su trayectoria, por su experiencia, por sus capacidades en general. Nada más, no por su raza ni por ninguna otra cosa. ¿Sí? Fue muy curioso, a la mujer le costó mucho tiempo llegar a eso y a todos los demás, a la diversidad de género, no le costó nada, no hizo ningún esfuerzo por llegar a eso. Termino nada más, tienes razón. Bueno, el tema es que se abrió una puerta muy peligrosa, ¿no? Porque entonces van a… entonces, perdón por mis ejemplos, van a decir, bueno, también vaya a haber una cuota para los calvos, calvos, mitad de los hombres todos somos calvos, ¿no? Entonces, cuota para calvos, es en serio, ¿eh? Bueno, cuota para los que tengan esta cuestión de vitíligo, cuota para vitíligo, cuota para los enanitos, cuota para los gorditos, nos están discriminando por ser gorditos, queremos que haya una cuota para gorditos, es en serio, o sea, no es algo… suena delirante, ¿no? Suena estúpido, pero por ahí va la cosa. Entonces, ¿a dónde vamos a terminar? Las mujeres van a decir, bueno, pero entonces, ¿cómo tiene que ser? Bueno, yo creo que tiene que ser que se escojan a las personas porque tengan experiencia, porque representen, por sus valores, pero no por ninguna de las otras cosas, ¿no? Como esos aquí en la Ciudad de México, eso sí es bueno, que hay letreritos que dicen, en este restaurante, o fonda, o cantina, no discriminamos a nadie por su raza, color de piel, condición socioeconómica, estatura, la, 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 religión, ni ninguna otra cosa. Así debería ser, pero las cuotas son algo muy serio. Y otra cosa, esta cuestión, esta cuestión de la izquierda, de la izquierda postmoderna, de estar inventando términos, es muy grave. Por ejemplo, inventaron el término homofobia, homofobia, que el compañero hermano dijo, habló de la algofobia, ¿no? Bueno, ¿qué es la homofobia? O sea, ¿qué es una fobia? Fíjense esto, es importante, porque todos los días lo vemos en los medios y lo repiten y lo repiten y lo repiten, ¿qué es una fobia? Una fobia es un miedo irracional, un pánico terrible a algo, tienes que ir al psiquiatra, o sea, ya no es de que tienes un poquito de miedo, pues cómete un panecito, no, esto es de psiquiatra, o sea, están psiquiatrizando, si no te cae bien un homosexual, te tiene que caer bien, porque si no, es violencia de género, de ese género, y te psiquiatrizan. Eso inventaron un término, homofobia, no existe tal cosa, me puede caer bien alguien o me puede no caer bien, pero homofobia, o sea, pues tengo que ir al psiquiatra porque no me caen bien, o porque algunos de ellos no me caen bien, eso es ridículo, ¿no? Y luego, el término, aquí sí perdone, pero el término feminicidio, y todo con perspectiva de género, esto es la puerta de la izquierda, la puerta del marxismo postmoderno, feminicidio, no existen los feminicidios, ¿por qué no? ¿por qué no hay mujeres asesinadas? Sí hay mujeres asesinadas, por supuesto que sí, nos da coraje, claro, tenemos que hacer algo para evitarlo, por supuesto que sí, pero no existe el término feminicidio, porque nunca, ojo con esto, nunca se asesina a una mujer por ser mujer, por su ADN, nunca jamás se le asesina por odio, por venganza, porque debe dinero, por lo que ustedes quieran, por las mismas razones por las que se asesina a un hombre, y no hay homocidio, ¿verdad? O sea, no se puede hablar de feminicidio, hablar de feminicidio, claro, muchas dirán, bueno, nos da empoderamiento femenino y todo eso, sí, bueno, el empoderamiento femenino es la destrucción de la familia, es la modernidad, es la ilustración, es la revolución francesa, queremos unificar a la familia, tenemos que dejar de usar ideología de género, perspectiva de género y usar perspectiva de familia, eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda, muy rápido, si se están repitiendo condiciones de la guerra cristiana, bueno, en cuanto a que empieza a haber mucha hostilidad contra la expresión, la libre expresión del cristianismo, pues sí, en eso sí, todavía no se cierran los templos, todavía no se manda a asesinar a los sacerdotes o a los pastores, pero hay pastores y hay sacerdotes asesinados, como ningún país del mundo, o al menos como ningún país de occidente, ya dijimos el número de sacerdotes asesinados, no tengo desgraciadamente la estadística de los pastores, ustedes a lo mejor me pueden ayudar, cuántos han asesinado y por qué, pero sí hay una voluntad de López Obrador y de Morena de ir contra los valores cristianos, totalmente, y se ve contra la familia, contra la cristiandad, poner su cochina esa de Quetzalcóatl como si fuera un dios y con nuestro dinero, qué payasada, y poner las esas banderas totalitaristas del supremacismo, como si fueran nazis, ¿qué es eso? O sea, sí están tratando de destruir nuestros valores. Ahora, nuestra respuesta no va a ser armada, si quiero dejarlo muy en claro, ejército cristiano internacional, pero es una respuesta cultural, tenemos que llevar nuestros valores a la política, pero también al arte, a la educación, tenemos que retomar las universidades, hay bustos de Marx, Auditorio Che Guevara, no sé qué, ¿y dónde está un Auditorio Jesucristo? ¿Dónde está? ¿Por qué no hay eso? Si es un país de cristianos, porque los cristianos hemos sido, como dice mi hermano, hemos sido unos tibios, unos cobardes, acuérdense que Dios vomita a los tibios, no hay tiempo para tibiezas, tienes razón, tenemos que, digo, no vamos a tomar las armas, porque además a quién íbamos a ir a matar, o sea, imagínense nada más, imagínense cuánta gente, o sea, no, siempre tiene que ser un camino, pues más cultural, es una contrarrevolución cultural, pero pasa por las leyes, pasa por las leyes, por supuesto, pasa por retomar las universidades, retomar la familia, rezar públicamente, hacer oración públicamente, si no hacemos eso y que aquí no, aquí no digas nada de Dios, porque es la Cámara de Diputados, no señor, ¡viva Cristo Rey! Es lo que hay que hacer. Muchas gracias, diputada, por su pregunta. Doctor Ortolero.